Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en ¿Qué demonios es? Y estoy con un juego que muchísima gente ha esperado muchísimos años, que se llama el Bioshock Infinite. Que lamentablemente para mí ha sido bastante fastidiado su lanzamiento, por eso he tardado tantos días en grabar este vídeo. Porque como ya comenté en mi vídeo de Minecraft, los de game me la metieron doblada básicamente, porque yo me lo reservé para la Xbox 360, solo porque me han dicho que regalaban con la reserva el Bioshock 1. Y no lo hacían, o sea que me han metido por la cara solo para que reserve el juego, y eso no se hace, vamos, si sois una empresa legítima, pues como que no. Encima yo que me compro todos mis juegos en su tienda, me conocen perfectamente y van y me mienten así. Pero bueno, no haré un vídeo largo, solo haré una introducción para que veáis más o menos de qué trata el juego, y yo también lo vea. Sí, el brillo normal. Muy bien, Columbia, opciones, vamos a mirar los gráficos. Ahora mismo va a 60 frames por segundo grabando con fraps, lo cual es bastante flipante para ser un PC que tiene ya casi, casi cuánto, bueno, un año y medio tiene más o menos gráficos. Pantalla completa, predefinida. Ahora vamos a personalizarla, anti-aliasing no, detalle y texturas ultra, ultra, muy alta, ultra, cosprocesado alternativo, sí, inclusión ambiental ultra, detalle ultra, vamos a ver qué tal, frecuencia, bla bla bla, vamos a bloquear la frecuencia, subtítulos gráficos sí, y todo lo demás sí. Sí, intro, guardar cambios, vamos a ver qué tal está ahora. Ha bajado, ha bajado 38, pero aún así 38 frames por segundo no está nada mal para un juego que acaba de salir en ultra con el fraps grabando. Vamos, creo que está bastante bien. Vamos a iniciar una partida nueva, nueva partida. Empezar una nueva partida con dificultad media, ¿por qué no? No voy a hacer un playthrough completo, seguro, no os esperéis un, un let's play, una serie de esto. Bueno, a menos que tenga un éxito súper increíble este primer vídeo, que dudo que lo tenga. Pío, soy aquí, infinito. Si tiene un éxito súper increíble, sí que podría hacer una serie, pero en un principio no quiero hacerla, porque tengo bastante spoileado el juego. ¿Qué? ¿Tienes miedo de Dios? No, no. Pero tú sí me das miedo. Hostia. La mente del sujeto luchará desesperadamente para crear recuerdos donde no los hay. Barreras del viaje transdimensional. R. Lutes 1899. No sé, R. Serra Riven Lutes o algo así. 1912, coste de Main. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres? ¿Vas a 60 frames por segundo? No, prefiero que remes. ¿Rema? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que reme. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No. Supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme. ¿Falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes y sabes de antemano que ya has fracasado. ¿Podemos volver a lo de remar? Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No. Me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí. Pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No. No va a remar. Ah. Ya veo por dónde vas. Pesaos. ¿Por qué no hay subtítulos si activo subtítulos? Ya veo glitches gráficos en ese bote. Hemos llegado. Hostia. No me dirás que este es el faro de Rapture, ¿no? Joder, porque si no... No se mueve. ¿Ya lo hará? ¿En algún momento? Es de suponer que sí. Se parece un poco. Aunque ya no lo recuerdo tanto como quería. No, creo que es mucho más grande que Rapture, ¿verdad? ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? ¿Cambiaría eso algo? Podría ser. Voy a cambiar la resolución del ratón. En el menú me va súper lento, pero en el juego me va altísimo. Juego. Bla, 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 bla. Texto en combate. Bla, 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 bla. Teclado ratón. Aquí está. Sensibilidad del ratón. Hostia. No, no. Activar aceleración no. Idiotas. Guardar cambios. Salir, salir, salir. Sigue yendo súper alto. No sé qué le pasa. A ver si la puedo cambiar con... ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso es... Madre mía. Demasiado alto. Bueno. Vamos allá. No hay subtítulos, lo siento. No puedo activarlos, aparentemente. No sé por qué. Y esto es demasiado similar. Ah, no, bueno. En el de Raptor había otra escalera para allá. Aquí no hay. Que yo sepa, vamos. F, llamar a la puerta. Perdón. Soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Te dejaré libre de todo pecado. DirectX 11. ¿No me lo traduces? A ver, que se me lo traduzca. ¿Hay alguien? No. Hola. ¿Pasta? Sí, hay pasta. No me he pasado el 1, por cierto. Ni el 2 tampoco. El 2 ni lo tengo. Bueno, sí que lo tengo ahora. Pero antes no lo tenía. No, no contestan. Ese teléfono es redondo. Qué cuadrado se ve precioso. Una cama. Con un libro. Ah, bonito. Muy bonito. Me gusta el estilo steampunk, la verdad. Es precioso. Sí, no sé cómo lo ha activado. Con mi culo. Eso tampoco lo traducen. ¡Hala! Fijaros. Se ven las gotas de la lluvia. La sombra de las gotas de la lluvia. De... De la ventana. Eso sí que es, calita de gráfica. Ahí a lo lejos se ve algo raro. El fuego. Algo de oro. Hostias. Esto no pinta bien. Mierda. Pone, no nos... Decepciones. Sí, lo ha traducido. ¿Puedo coger las tijeras o algo? Hay un poco de screen tearing. No sé si lo veis vosotros en el vídeo. Voy a activar la sincronización vertical. Porque si no... Lo siento por estar todo el rato en los menús. Pero es que... A ver... Detalle de texturas. Sombras. Pos protección. Blablabla. Bloquear. Frecuencia de aceleración. Sí. A ver si así hay menos tearing. Sí. Eso lo elimina. Pero creo que en el vídeo no sale de todas formas. Así que vosotros no lo veríais. Lo he comprado una vez. Usar campana. ¿Para qué quiero usar campana? ¿Para qué subo aquí en un principio? Es un faro. Au. Au. Un momento. Esa tarjeta. Una vez esta. Dos veces esta. Y dos veces esta. Wow. Qué puzzle más difícil. Qué co... Qué demonios. Qué demonios eso? Qué demonios es? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pedazo timbre, ¿no? Vale ¿Qué cojones es esto? Vale Parece que esperan que me sienten En esa silla tan rara Sí, gracias Ya comento yo el vídeo No hace falta que lo comentes tú también Es una silla cómoda ¿Cómo he girado la cabeza de esta manera? ¡Oh, mi pistola! ¡Oh, qué pena! ¡Atención! ¡La atención comenzará en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Hala! Todo lo contrario, Rapture Ahora vamos al cielo ¡Hala! ¡Me veo a mí mismo! ¡Qué guay! Veo mi reflejo a veces ¡4, 4,000, 3, 2, 2 metros! Toma ya ¡Aleluya! ¿Qué? Columbia Vaya imaginación de nuestros tíos. Esto es más impráctico que... Increíble. ¡Es Outer Heaven! ¡Snake! Estás aquí. Padre Comstock. Nuestro profeta. Me sorprenden mis dos antiguas 560D. Hacen un gran trabajo moviendo esto a 60 frames por segundo estables. Ay, mis niñas, qué majas. Ah, rayitos de sol bonitos. El diseño artístico, desde luego, de este juego es la hostia. No lo estoy traduciendo. No sé por qué no lo traduce lo mismo juego. Debería. Me pregunto si el segundo Bioshock empieza igual que el primero y el tercero, según lo que estoy viendo. Que bonito, joder. Muy bonito. El ratio al que avancen los gráficos es increíble. Al menos no me están atacando ninguno de los splizers, ni nada por el estilo. El cual siempre está bien, supongo. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Sí, me ha salgado. ¡Agua! La tecnología del agua es peor que en el uno. Flipante. Antes dejaba un rastro. Pero al menos hay rayitos de sol bonitos y eso. A mí siempre me gustan los rayitos de sol. ¿N? Pulsa N para algo. Oh. Ponen una flecha para donde ir, básicamente. Como somos todos tan de núcleos, no sabemos seguir un juego. ¿Puedo quemarme? No, no puedo. Puedo atravesar las... Las estas. Y tampoco tengo reflejo. DirectX 11, la hostia. No hay ni reflejo. Oh, flores. Oh, esto sí que es precioso. Joder, esto es precioso. En mi vientre que crezca. La progenia del profeta. Mi seno crecerá la progenia del profeta. LOL. Será la mujer del profeta. Que sale en todas partes. Recoger voxáfono. J. Ama al profeta, pues él ama al pecador. Ama al pecador, porque eres uno de ellos. No. Sin el pecador, que necesidad hay de reventor. Sin pecado. Que gracia tiene el perdón. Joder, que rayados son estos tíos. ¿De dónde tengo que ir? ¿Cómo salir de aquí? Eso. ¿Qué tecla era? F? Eh... F, T. ¿Tengo que hacer? Ya estamos con los puzles. Soleditos de sol son dinámicos. Aunque es una fuente un poco rara, porque viene de todas partes. ¿Qué tecla tenía que pulsar para que saliera... Uh... ¿La cosa esa en el suelo? No me acuerdo. Una de las teclas. Esa tecla. Esta. N. Vale, ahí. Cállate. Oye, ¿dónde estamos? Hostia. En el cielo, o tan cerca como estaremos hasta el día del juicio. Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. Que me descubran. ¿Y yo quién soy? ¿Quién soy? Dios mío. ¿Por qué hay agua en el suelo? ¿De dónde viene entonces tanta agua? Tienen que tener límite... Eh... Digo... Eh... Agua infinita ahí, porque si no... No se las acaba nunca. Los rayitos de sol me encantan, joder. Soy un fan de los rayitos de sol. Y cada año, en este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el Padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces ángeles del bautismo. Y si el profeta hubiera... ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la soboba de abajo? Un recién llegado a Colombia para purificar... ¡Más! Que el profeta, los fundadores y el Señor... Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? El fondo es en 2D, que cutre. Hermano, el único modo de acceder a Colombia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? Bueno, supongo que sí. Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro Señor. No me toques con tu... No me toques con tus sucias manos, tío. No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado... Pero está engominado, tío. ¿Me han muerto? Con suerte. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Traemos a la chica y borrarás tu deuda. ¿Qué es lo que quieres? Seguimos un acuerdo. ¡Abre la puerta ahora mismo! ¿Te lo dije? ¡No voy a hacerlo! ¡Ahora vete! ¡De Witt! ¡Oye, De Witt! ¡No voy a hacerlo! Vale, me está disparando una estatua. ¿Es Washington? O sea, Washington no es... Franklin. Es Freddy Benjamin Franklin. Sí, padre Franklin. Y Washington también. Madre mía. Bastante bonito esto. Sí, es bastante bonito. Llena los pulmones de agua para que aprecien mejor el aire. Eres guapo. Eres siguiente con el anterior. ¿Y tú? Ay, Dios mío, odio estos sermones. ¡Ah, un colibrí! ¿Dónde está el colibrí? Desaparecido. Sí, sí, sí. Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios. Sí. Debo encontrar a la chica. Qué chica. No tengo ni idea de la historia, por cierto. No he leído nada sobre el juego. No quería enterarme mucho de la historia antes de... La hostia. La ciudad se está moviendo en tiempo real. ¿En serio? ¡Flipo! ¡Flipo en colores! Esto la última vez lo he visto en la Benchmark esa. ¿Cómo se llamaba? Heaven Benchmark, por algo así. No sabía que era posible en un juego. Bueno, ahora que lo pienso, ¿por qué no? ¡Oh, lo acabo de perder! Bueno, aseguro que algo queríamos superar. Pero vaya precioso. Conteador de basura, sí. Tengo una ciudad preciosa voladora y voy a buscar cosas en la basura. Es un poco más guay que Pioshoku no he de admitir. En cuanto a que hay más vida en la ciudad. Estoy con la boca abierta. ¿Esto va a aterrizar aquí? Los tiempos cuando llega el Hudson. Flipante, la verdad. Totalmente flipante. Aunque claro, luego te fijas y el fondo es en 2D y todas esas cosas. Pero, joder, es una ilusión bastante amplia. Supongo que en consolas se ve mucho más realista. Porque aquí empecé esto ya a 20 centímetros de la pantalla. Y por eso me fijo en todos los defectos y en todo lag. En todo lo malo que hay por aquí. El diseño artístico de esta calle es sencillamente precioso. Es precioso. Mister, ¿me puede atropellar? Es un caballo mecánico, vale. Pensaba que era un caballo vivo. No, 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 no. Pero, no, 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 no. La visión de una gran ciudad. No me mires. Policía de Colombia. Ah, tú eres un policía Qué bajito soy, ¿no? ¿Por qué me estás juzgando, tío? No me juzgues Seguro que has hecho más mal que yo en la vida Venga, quiero ir Adiós Pobrones Es fuerte con la espada Pero algo flojo con la llave y el pergamino Ya me entiendes No te entiendo Es muy bonito todo esto Y mis 560 lo están haciendo genial Muy bien, chicas Lo hacéis muy bien Propaganda americana, cómo no Hay algo brillante ahí Las flores me impiden pasar F, J Un hombre se sumerge en las aguas del bautismo Y sale un hombre nuevo Ha vuelto a nacer Pero quién es el hombre que ya se sumergido Tal vez sea a la vez santo y pecador Hasta que se revele a los ojos del mundo Sí, pasa algo raro con el sonido Ah, que fail de rayos de sol allí Es bonito pero yo siempre veo estos fallos, lo siento Si, siempre pasa Nunca se me escapan Pero eso es brutal Aquí es donde dijeron que estaría Telegrama, señor DeWitt ¿Cómo me conoce? Un telegrama para usted ¿Cómo sabe quién soy? DeWitt, stop No alertes a Comstock de tu presencia Stop Hagas lo que hagas No cojas el número 77 Stop Lutes No han traducido el stop Entonces es algo extraño Un stop ese Hola, Noir Eres el detective, ¿verdad? Bueno, quizás no Que tengas un buen día Hola Si os dijera que un hombre puede lanzar Y a mí ¿Me creeríais? No Si os dijera que un hombre puede levantar Un semental de una tonelada en el aire ¿Me creeríais? Te diría que no existen los sementales de una tonelada ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Es como un Big Daddy o qué? ¡Mare mía! ¡Ey! ¿Tú qué eres? ¿Qué? ¿Por qué? Hay un otro Claro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios? Ya me he drogado, no llevo ni 5 minutos en el juego y... ¿Eh? Pulsa para convertir máquinas en aliados Entonces todos equipados con posesión pulsa ratón derecho para poner una máquina de tu parte Intro, etc. ¿Qué día nos venía eso? ¿Qué? ¿Qué? Todos salen caras y ninguna cruz ¿Qué demonios? No lo pillo No lo pillo Estoy super confuso, ¿qué demonios pasa en esta ciudad? Pues Lady Comstock, por supuesto ¿Cuándo lo conseguiste? ¡Esta preciosidad nos han dado a toda la misión! ¿Eh? ¿Qué ha pasado con la estatua? Oh... Vale, este se parece al enemigo que estaba en la caratura del juego Señora Lutes Él hizo todos sus libros de ciencias Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita Pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Reconocerás al falso pastor por su marca y tengo en mi mano esa marca Me gustaría conocerla Ya que tendríamos mucho en común Afectuosos saludos, Constance Esto es muy confuso todo ¿Puedo llegar a alguna parte? Soy el jefe maestro No puedo ir para allá, ¿verdad? No me he dejado ¡Esta oficialmente en marcha! ¡Eh, señor! ¡Señor! No puedo comprar nada Bobo, la rifa no ha puesto nunca nada ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77 ¿77? Es un número afortunado Espero que te toque Seguro que me toca, vamos Vale, que como no Madre mía, es verdad, que sorpresa ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi premio? ¿Eh? ¿Son esclavos? ¿Qué es esto? No, yo, es culpa mía ¡Por favor, por favor, no! ¿Os van a matar? ¿Piensas lanzarla ya? ¿O es que te gusta el café bien negro? ¿Por qué soy el que queréis? Parece que lo sabe Es que... Es él Es él ¿No te has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? Y no permitiremos dar un falso pastor en nuestro rebaño Mostránle lo que tenemos planeado Vale, no No, no, vale, no Ahora sí Ah, sí, sí No, 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 no corras Tú tampoco Y tú tampoco Y tú tampoco, cabrón Y tú tampoco Ya sabía que hubiera tenido problemas con la policía, pero... ¿Tanto? Oh, cadáveres Basta, basta ¿Tengo uno más? Esa gente está quieta A ver, ¿dónde estás, cabrón? Ven Oh, una pistola Como la que tenía antes No, no puedo matarlos Qué pena Ya que estoy como en un GTA Voy a matarlos a todos Soy un sombrero Buenito Ah, ya no puedo llegar ahí Mierda Bueno, pues aparentemente estoy llegando a un momento donde ya empieza la acción Bueno, yo también estoy llegando a un fascista Que también estoy llegando a un momento cuando...